Te gusta el blanco, a mí el azul, a ellos el rojo Tú escuchas yachos rock and roll, ella hip hop y está bien Creo que está bien Tú crees que sí y yo que no, ellos no saben Tú a la derecha, yo a la izquierda o en el centro, está bien Creo que está bien Con tantas miradas y tan diferentes, soñando y armando ideas Son tantas las formas, tantos los colores, no dejaré que me uniforme Hay más de un color, hay más de un sabor, hay más de una idea, más de una opinión Más de un sentimiento, más de una manera, más de una palabra, más de una razón Hay más de un color, hay más de un sabor, hay más de una idea, hay más de un amor Amor pasajero, amor que no acaba, el mundo es de colores Te gusta arriba, a mí abajo, a ellos en medio Prefiero el tinto, tú el blanco, a ellos rosado Pero está bien, creo que está bien Tú crees que sí y yo que acaba, ellos no saben Tú más veloz y yo más lento, ellos normal Y está bien, creo que está bien Con tantas miradas y tan diferentes, soñando y armando ideas Son tantas las formas, tantos los colores, no dejaré que me uniforme Hay más de un color, hay más de un sabor, hay más de una idea, más de una opinión Más de un sentimiento, más de una manera, más de una palabra, más de una razón Hay más de un color, hay más de un sabor, hay más de una idea, hay más de un amor Amor pasajero, amor que no acaba, el mundo es de colores, de colores se ama Desde el cielo el océano azul lo verás, pero si te sumerges te sorprenderás De colores se ama De colores, de colores.